En el nombre de Jesús, arrancamos el mensaje ahora. Hace unos días mi tía me envía una prédica de un tío mío, Carlos, y me dice, escucha por la prédica de tu tío, y lo escuché, 23 minutos duro. Hablaba de Hechos 28, donde Pablo estaba en la isla de Malta y una víbora, una serpiente, se le enrolla en la mano cuando él iba a tirar la leña seca al fuego. Y él quitó unos principios muy lindos, una analogía de que él fue representado al Espíritu Santo y que espantaba la serpiente que representa al maligno y que las ramas secas del mundo, que está lleno de serpientes, pero que tenemos que traer, fuimos llamados a traer a esa gente al fuego y a nosotros no nos pasará nada, Dios nos cuidará. Y me inspiró tanto, lo que no sabía que iba a ser el último mensaje, mi amado tío, a quien le honro públicamente, porque ayer partió, luego le agarró el coronavirus, estuvo como nueve, diez días en su casa, después entró caminando al hospital y salió en una caja, ¿verdad? No entendemos cómo es eso, pero es lo que pasó, un hombre fuerte, bien, así, bien, no, no, es que estaba chacoso ni nada, bien, 72 años de edad. Pero bueno, 73, Dios le llevó, Dios sabrá por qué, él confió en el Señor hasta el último instante y su prédica me inspiró, me inspiró, él siempre me alentaba mucho, tres, cuatro veces a la semana intercambiamos mensajes, él me enviaba versículos bíblicos, yo quiero compartir por el último versículo que él me compartió, porque yo creo que es muy significativo para este tiempo. Dice Habacuc, capítulo 3, versículo 17, sé que puede consolar a mucha gente esta porción, aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados nos den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vaca en los corrales, esa es la condición, ¿verdad? Desoladora, para mucha gente tal vez. Dice, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como sierva y en mis alturas me hace andar. Así que en medio de la aflicción tenemos que estar firmes, por más de que las cosas no estén aparentemente muy bien. Y su mensaje me inspiró, aunque él ya no lo va a saber, porque ya está en la presencia de Dios, porque él siempre me admiraba mucho, me decía vos sos un gran predicador y cosas así, él me inspiró a mí hasta este momento para este mensaje que voy a dar. Y se llama el título, es ¿Cómo sobrevivir a una tormenta? Pedí que me coloquen aquí un flyer para que en todo tiempo esté eso ahí. Voy a basarme en hechos, ¿Cómo sobrevivir a una tormenta? Esto es una afirmación, es ¿Cómo vamos a sobrevivir a una tormenta? El Señor me inspiró. Toda la semana estoy inspirado en este capítulo 27 del libro de Hechos, que quiero que lo abran, por favor. Y en el capítulo 27 que vamos a desarrollar y leer hoy, nos relata el viaje de Pablo hasta Roma. Muy interesante. Muchos términos náuticos vamos a leer, pero que es apasionante cómo podemos aplicarlo a nuestro día a día. La analogía que vamos a encontrar es tremenda. Un viaje muy complicado y que en cierta manera refleja la vida de los creyentes. Van a ver. Y muchas veces nuestros planes se ven truncados y en medio de la incertidumbre solo nos queda depender de la fe en la soberanía sobre nuestras vidas de Dios. La soberanía. Dios tiene el control de nuestras vidas. Eso es lo que vamos a quitar entre otras cosas hoy de esta lección. Dios tiene el control de nuestras vidas. Y vamos a leer. Hechos capítulo 27 dice, Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Vamos a leer hasta el versículo 10. Y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros Aristarco Macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Y hallando allí al centurión, una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Navegamos muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Nido porque lo impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón. Y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos porque cerca del cual estaba la ciudad de la Sea. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo le amonestaba diciendo, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Hasta ahí voy a empezar a leer. No te preocupes de Sotavento, qué significa, etcétera. Te voy a explicar porque investigué y es apasionante el paralelismo que hay en el vocabulario náutico con los principios de la vida real. Entonces vemos en primer lugar que Pablo estaba preso. Sí, tampoco preso. ¿Sabes por qué te es preso? Pues preso. El preso en un barco era menos importante que el equipaje. Con eso te digo todo. Había primera, segunda, tercera clase, los esclavos, etcétera. Pero el preso no tenía ni un tipo de derecho. Él subo al barco como un preso, un reo, lo más bajo de lo bajo de los pasajeros. Estaba el capitán, el patrón del barco. Este era el orden jerárquico, los tripulantes, los marineros, pasajeros comunes, el centurión, un grupo de soldados, comerciantes, equipaje. Y ahí venían los presos, menos apreciados de la misma carga, que ni siquiera la carga. Ahí los reos, entre esos se encontraba el apóstol Pablo. Importante el escenario que vamos a fijar. En el 27.4, saltando un poquito, ya vaticinaban lo que iban a hacer ese viaje. Empezaron a soplar vientos contrarios. Ahí lo ya paramos la oreja, vientos contrarios. Y cuando no, ¿a quién no le tocó o hoy no le está tocando vientos contrarios en su vida? ¿Qué es lo viento contrario? Una sucesión de hechos cotidianos que nos pregonan tiempos duros. Hay veces que uno medio que intuye que la cosa viene una, viene otra, viene otra y ya como que tenés que hacerle pecho en mala situación porque se te viene todo. ¿Verdad? Voy a poner un ejemplo después para que alguien pueda sentirse identificado tal vez. Entonces, ellos empezaron a navegar a sotavento. ¿Qué significa sotavento? Significa de hacia donde va el viento. Cuando alguien dice, ve a navegar hacia ahí, es el viento donde sombra, hacia allá. Entonces, voy a dejarme llevar por el viento. Y hay veces que en la vida, imposible ir de contracorriente o contra el viento. Y nos sentimos atrapados realmente. En Hechos 27.6, el centurión que comandaba el grupo de soldados asignados para cuidar los reos entre los que se encontraba Pablo, decide tomar una nave alejandrina para ir hasta Italia y llegar a la capital a la cual iba en Roma. En Hechos 27.7, hemos leído la navegación de por sí ya estaba complicada, muchos días en el mar avanzando lentamente a duras penas, ya que el viento impedía el buen avance. El 27.8 dice que con mucha dificultad llegan a un lugar llamado Buenos Puertos. Y en el 27.9 y 10, dice que pasaron ya mucho tiempo y así, con una navegación peligrosa, Pablo recomienda no viajar porque la navegación sería un perjuicio y muchas pérdidas. Hasta ahí le hemos. En estos 10 versículos nomás ya encontramos. En estos 10 versículos, para arrancar el hola qué tal, fue esto. Las palabras que sobresalen, fíjense, preso, con menos derecho que el equipaje, viento contrario, a duras penas, con dificultad, una travesía de mucho tiempo, no es que una semana mala fue esta o un día malo, no, mucho tiempo, peligroso, se avecinaban encima perjuicios y muchas pérdidas. Yo le agradezco a Dios de que no todo es tan así, pero era una situación extrema que tal vez hoy muchos se encuentren. Y muy pocas personas en este mundo se salvan de tiempos difíciles y periodos de prueba, tiempos de tormenta en la vida. El 27.11 dice, pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo hacía. Pues Pablo le dijo, vamos a hundirnos. Pero Pablo, ¿quién? Era un reo, un judío loco. ¿Quién lo que era? Él, un fanático religioso. Vamos a hacerle caso al que entienda, al capitán del barco y a los tripulantes que saben lo que son estas aguas. Y muchas veces en la vida sí nos guiamos por la lógica. Y en la vida, lastimosamente, no siempre 2 más 2 es 4. Necesitamos también discernimiento. Y en Hechos 27.13 dice, y soplando una brisa del sur, pareciéndole que ya tenían lo que deseaban, elevaron anclas e iban costeando a Cretas. No, Pablo, vos no entendés nada, le iba a hacer caso al capitán. Soplaron vientos frescos, cálidos, vamos a llegar, levantemos ancla, continuemos, sin discernimiento, yéndonos según lo que nuestros sentidos físicos humanos hablan. Y aquí, dice, pareciéndoles que ya tenían todo lo que deseaban. Muchos creyentes se sienten así. Yo ya tengo todo, la voy a capear, no tengo ni un problema. Y acá quiero centrarme en el centurión y en el tripulante de la nave. Ellos confiaban en sus fuerzas, pronósticos y deseos, deseos. Porque dice que ellos querían ir a otro lugar a pasar el invierno. Y digo deseos porque querían llegar a un lugar más cómodo. No tuvieron discernimiento, eran carnales, no se guiaban por el Espíritu como Pablo lo hacía. Y ellos demeritaron a Pablo tal vez por su condición de preso incluso de un judío fanático religioso. ¿Qué dice 1 Corintios 2.12? Oye, y rápido yo, si alguien no es diestro en el manejo de su espada lo hago yo rápido. Dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios para mi vida? Dobla tu rodilla y busca. Y muchas veces también encontramos sabiduría donde menos lo esperamos. Este centurión desmeritó a Pablo. Pero hay veces que viene un, el que menos crezca, el más ignorante a lo mejor existe algo y hay una sabiduría. La Biblia lo dice que el sabio aprende del necio. El necio ni siquiera aprende del sabio. El necio no puede luego aprender ni del sabio. El sabio le da una palabra y el necio ¿qué le dice? Vamos a ver que vas a saber. Así que el sabio aprende del necio. El necio ni siquiera es el sabio. Ahora, ellos creían que tenían todo lo que necesitaba para emprender el viaje. Pero si era un poco, pero Dios tiene la última palabra. Cuidado. En el 27, 14 empieza la fiesta en serio. Hasta aquí todo fue el preámbulo. En el capítulo 27, versículo 14 dice, pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Entré en internet ¿qué es lo que Euroclidón? Euroclidón no es el nombre de una tormenta, es el nombre de un viento que ocurre en el Mediterráneo hasta hoy en día que viene del este, de la nada y es un huracán, un de barco, cruceros. Entré en internet y miré esos cruceros que son 16 pisos de edificio gigante así mamá querida. No creerlo que era esa barcaza para 200 personas porque había ahí en esa barca 216 personas así que era una barcaza relativamente importante. Decí conmigo vientos contrarios. Es una palabra clave que el Señor puso en mi corazón. En Hechos 27, 15 al 17 la situación se puso tan mala que quedaron a la deriva. ¿Cuántos no se encontraron así? Ante vientos contrarios a la deriva. ¿Sabes qué sin quedar la deriva? No sé qué hacer. Y créanme que la sensación más desagradable que yo por lo menos siento en mi vida es cuando no sé qué hacer. No sé qué hacer. No sé con quién ir a hablar. No sé qué puerta tocar. No sé qué hacer. generalmente yo le voy a decir lo que yo hago. Mi técnica si le sirve. No sé qué hacer es apago el motor de mi barcaza en este caso ellos recogieron las velas. Eso hacían los náuticos y dejaban que la corriente le lleve y ellos trataban de que el barco no se hunda. Hay veces en la vida así Señor esto yo no puedo y ya le dije varias veces al Señor apagé el motor y trato de no hundirme y voy hasta que algún viento me favoreca y me viene una idea y aprendo y me voy aprovecho pero lo peor que puedo hacer cuando te estás por hablar de chapotear trata de flotar muchos están así tranquilo aguanta un poquito más Dios aprieta con la ova y dice un dicho en Hechos 27 18 19 dicen que empezaron alivianar el barco fíjate lo que dice 27 18 19 dice pero siendo combatidos por una furiosa tempestad al siguiente día empezaron a lijar y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave las herramientas de la nave ¿verdad? ¿qué significa esto gente? el recurso de los marineros para no hundirse del barco es alivianar vamos a ver ahora que después tiran la comida del barco el trigo llevaba trigo para no tirar gente le pillaran preso a la vez también el centurión impidió que eso ocurra porque él amaba Pablo aprendió a valorarlo entonces es sencillo el principio tirar todo aquello que no es fundamental con tal de preservar la nave la vida es así gente esto yo también aprendí mi experiencia acá está mi pequeño que también quiero que aprenda muchas veces tenemos que aprender a despojarnos de cosas que no son necesarias en este momento con tal de salvar la situación cosas que no valen la pena que puede que nuestra vida misma se esté hundiendo nuestra familia nuestra salud nuestra relación con Dios tomaré solo un ejemplo de vida nuestro matrimonio nuestra relación con Dios dos ejemplos de vida muchas veces ambas cosas pasan por tormenta en Hechos 27 20 y no apareciendo ni el sol ni estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos ahí llegó al pozo máximo ahí tocó fondo ahí tocó fondo dice que perdieron toda esperanza dice que no aparecieron más ni el sol ni la estrella y vos sabés lo que significa el sol y la estrella para un navegador de aquella época es guía cuántas veces decimos no sé más ni qué hacer como dije hace rato no tengo guía no tengo norte no tengo forma de orientarme es desesperante gente créanme que es desesperante y mientras más rápido tomemos una decisión mejor hay veces que alargamos demasiado una decisión pero la palabra de Dios dice en Salmo 119 105 lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino escúcheme lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino cuando no hay sol ni estrella ni de cómo guiarte hacerme caso anda a leer tu Biblia en oración día si es necesario porque la palabra de Dios es lámpara y lumbrera te va a dar la salida para tu matrimonio para tu vida espiritual para tu estado de ánimo para tu economía te va a dar la palabra de Dios es tu guía cuando no hay sol ni estrella cuando no sabes qué hacer Hechos 27 21 de reo a comandante sin poder de reo a comandante ¿por qué digo eso? vamos a leer rápido entonces Pablo como hacía ya mucho tiempo que no comíamos puesto en pie en medio de ellos dijo había sido por cierto conveniente oh varones haberme oído y no zarpar decreta con todo para recibir este perjuicio y pérdida o sea les reclamó él no me hicieron caso ahora estamos así pero ahora os exhorto a tener buen ánimo miren nunca reprendas sin animar es un poco nunca reprendas sin animar porque a veces reprendemos y no animamos entonces dice pero ahora le exhorto a tener buen ánimo pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros sino solamente de la nave porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios de quien soy y a quien sirvo y diciendo Pablo no temas es necesario que comparezca ante el César y aquí Dios te ha concedido todo lo que están en la nave contigo por tanto oh varones tened buen ánimo porque yo confío en Dios que será así como me ha dicho amén Dios decimos conmigo Dios habló amén del reo a comandante a esta altura Pablo ya toma la autoridad del barco el reo a comandante porque Dios toma la autoridad porque sabía qué hacer porque ya le empezaron a escuchar el centurión y los tripulantes porque el capitán ya le miraba de otra manera porque se dan cuenta de su liderazgo y porque animaba todos acá vemos la característica de un líder sabe qué hacer toma autoridad alienta a la gente tiene visión como dije la otra vez nadie se va a acoplar a tu visión por compasión porque alguien le sigue a otro en grupos pequeños o en grupos grandes hasta presidentes naciones porque creemos que ese sabe lo que hay que hacer porque creemos que ese nos nos alienta porque esa persona tiene algo que nosotros necesitamos del reo a comandante porque porque Dios habló que le dijo Dios no temas no morirán a causa de que no morirán por causa tuya no morirán y yo quiero decirte esto hoy a vos hombre o mujer que estás animado a causa de tu llamado los que te rodean serán bendecidos por más de que vos sientas que te estás hundiendo me estoy explicando gente lo que le digo escúcheme por favor a causa de tu llamado vos hijo e hija de Dios por más golpeado que estés a causa tu llamado los que te rodean serán bendecidos porque Pablo a causa de su llamado ni uno iba a morir Dios le iba a preservar a todo porque Pablo tenía que vivir y a veces pero pastor que a causa de mi llamado yo que llamado tengo yo soy aquel hombre que estoy fundido que perdí todo que estoy enfermo vos sos un hijo de Dios tenés un llamado y si crees a causa tuya muchos serán bendecidos amén hermano querido Dios puso Pablo puso su esperanza en Dios él era su orientación Dios habló Dios habló yo creo ese es mi norte esa es mi esperanza y en hecho 27 27 dice que pasaron 14 días que Dios habló es por 14 días es muchísimo tiempo gente 14 días no era que Dios habló y ahí abajo tenés mil metros de profundidad escucha bien el salmista dijo en el salmo 40 17 aunque afligido yo y necesitado Jehová pensará en mí mi ayuda y mi libertador eres tú Dios mío no te tardes orán así Dios no te tardes pero mientras dura la tormenta yo perseveraré en mi fe en tu palabra y donde lo que Dios me habló acá está vos querés oír la voz de Dios audible que alguien te lea la Biblia en voz alta esta es la palabra de Dios este versículo es para vos Salmo 40 17 aunque afligido yo y necesitado Jehová pensará en mí mi ayuda y libertador eres tú Dios mío no te tardes en Hechos 27 39 dice que ven una encenada que es lo que la encenada ven 27 39 dice dice cuando se hizo de día no reconocían la tierra pero veían una encenada que tenía playa que es lo que la encenada empezó a buscar es un entrante en el mar de tierra formando un seno donde puede fondear el barco para refugiarse el viento en otras palabras es una entrada del mar el mar entra así en un pedazo de tierra donde si uno entra el barco entra se refugia del viento afuera tormenta ahí adentro tranquilito te sigo conmigo cuando tengo problemas graves buscaré una encenada ¿qué es lo que es una encenada? un refugio un lugar donde yo pueda estar más tranquilo y donde pueda pensar mejor ¿cuáles pueden ser esos refugios? personas sabias quienes pedimos consejos nuestra iglesia en quien buscamos cobertura espiritual la palabra de Dios que es el ancla de nuestra alma la oración la búsqueda del Espíritu Santo Dios nos da muchos recursos por otro lado ir a la deriva a la tormenta sería buscar llenar el vacío con vicio diversión malos consejos gente necia renegar de Dios en Hechos 27 44 y aquí termino mi mensaje el 27 vamos a leer 43 pero el centurión queriendo salvar a Pablo porque se estaba ya hundiendo el barco era inevitable les impidió este intento ¿cuál es el intento? de que los marineros escapen y mandó que los que pudieran nadar se echasen primero y saliesen a tierra porque ya estaban cerca a la costa y los demás parten tablas parten costas de la nave y así aconteció que todos se salvaron saliendo a la tierra el versículo 37 dice que eran 276 personas los que se salvaron ahora el relato dice que algunos nadaron hasta la playa y otros se agarraron de parte de tablas o de cosas de la nave porque se rompió la nave por la mitad terminó rompiéndose es poco probable que Pablo esté entre los que nadaron porque ya era un hombre de avanzada edad y enfermo yo quiero creer que Pablo se agarró una tabla o de alguna cosa que flotaba y llegó hasta la costa y esto me habla mucho a mí pero muchas veces en medio de una tormenta a punto de ahogarnos un trozo de tabla puede ser la salvación decí conmigo un trozo de tabla puede ser la salvación no una nave que venga a salvarte un trozo de tabla y la pregunta que me viene si estás en medio de una tormenta en la vida queriéndote rendirte es la pregunta que te hago y con esto cierro cuál es esa tabla de la que te sostendrás para que te lleve hasta la orilla y salve tu vida una tabla nomás una tabla para algunos esas tablas son sus hijos dicen pelearé por mis hijos bien muchos dicen seguiré luchando por ellos para otros su pareja o sus padres o sus sueños o sus metas o incluso su mismo orgullo no me dejaré morir no se van a alegrar mis enemigos con esta desgracia voy a salir adelante y en cierta medida todas estas tablas son válidas pero la tabla de Pablo y la nuestra debe ser la promesa de Dios en Hechos 23 te acordás que te dije que en Hechos 23 arrancaba el contexto que le dijo el Señor en Hechos 23 11 al apóstol Pablo así a la noche siguiendo se le presentó el Señor y le dijo ten ánimo Pablo pues como has testificado de mí en Jerusalén así es necesario que testifique también en Roma y luego vamos al 27 22 en medio de la tormenta pero ahora os exhorto a tener buen ánimo el 23 porque esta noche he estado conmigo el ángel de Dios el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y lo defiende y que le dijo en el 24 Pablo no temas le corroboró la promesa es necesario que esté con el César no te vas a morir vos y a causa tuya los que te rodean hay veces que si nosotros no soltamos la tabla no solamente no nos morimos nosotros sino evitamos que mucha gente muera no te sueltes de tu tabla Dios cumplirá su propósito en ti te usaré agrega grandes cosas no temas estoy en control de la situación porque no te porque no aunque no lo entiendas y aunque lo necesites las necesidades son muchas yo estoy contigo y esas promesas son para el creyente tablas de la vida y Dios podría darnos un crucero de lujo con un camarote principal para hacernos atravesar el mar pero también podría darnos un trozo de madera y en ese trozo de madera hay más sabiduría y experiencia de vida que el crucero completo solo para nosotros el dolor de hoy es la bendición de mañana y la prueba de hoy es la sabiduría de mañana y las lágrimas de hoy es el regocijo de mañana termino con este versículo y vamos a orar juntos salmo 126 5 los que sembraron con lágrimas con regocijo se darán irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla mas volverá a venir con regocijo trayendo sus labillas como que de hoy vamos a orar vamos a orar